¡Viene todo! ¡Ahora viene todo el mundo! ¡Viene todo! 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 ¡Voy a América! ¡Voy me extraña el corazón! ¡Voy a América! ¡Voy a ver a ti otro! ¡Voy a América! ¡Voy a soñar! ¡Voy a soñar! ¡Voy a soñar! ¡Qué bonito es actuar! ¡Y cantar esta canción! ¡Voy a soñar! 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 ¡Voy a América! ¡Voy a ver a ti otro! ¡Voy a América! ¡Voy a América! ¡Voy a soñar! ¡Voy a soñar! ¡Voy a soñar! ¡Voy a soñar!